que onda gente como están buenos videos tan novios mis chakras reciben los labors acá estamos sobre todo hay que ver que tal me va hoy ya pero nada de ir bien dentro de todo total no tengo tantas perdidas como hicimos una no voy a tocar acá a ver no no ahora voy a grabar ese ticket pero voy a grabar no 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 vamos a ver esto ha pasado aca a el futuro vamos a ver lo que compro top 1 top 1, top 3, top 1 top 1 oro, top 1 esto no lo agarre el otro día así que lo agarre el top 1 3.890 bien vamos a ver esto vamos a hacer esto voy a estar grabando ahora voy a estar grabando ahora voy a estar grabando voy a estar grabando un punto flujo bien vamos a ver vamos a ver primero a ver que toco hoy osea como creo que lo sumo y de arena que es esto voy a estar grabando ah justo así está asi que bien vamos a pegarlo vamos a poner esto y me tomo con el tema de los resumos voy a tratar de llegar a tener un ajuste con uno de estos entonces de repente tenemos esta cantidad para tirar lo deje a capturar para hacer después la miniatura y bueno es bueno es bueno voy a empezar grabando esto es lo único que va a levantar en la madrugada de acá en un momento no voy a agregar a nadie vamos a hacer esto a ver estoy grabando un día por medio no lo llega a mostrar pero ya llega nivel 15 así que me queda solo esta etapa y esto que ya logra nivel 15 vamos a dejar por ultimo los sumos creo que va a ser un poco corto o largo ya me dure cuando transcurso el tiempo vamos a ver 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 no 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 esto no 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 Acá está con Big Power Ahí vamos a poner un dólar bien Por lo menos lo voy a dejar en 140 tickets Lleva 150, 140 es mucho Vamos a poner un dólar bien 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 Perfecto Bien Bien Vamos a hacer esto Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Imagínense acá tengo 33 millones y acá tengo 79 millones Bueno Parece que podría medir por la arena Por el tema de los índoles En la 190 tickets con total al final Era muestra 9 190 y 144 Así que vamos a arrancar Voy a dejar el... No voy a estar hablando Voy a dejar estos minutos Que presencia en lo que me toca Y un lado 30 33 35 35 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.